Los empresarios e industriales de Herrera aseguraron este lunes que a través de la producción de materias primas, el país se prepararía para enfrentar las incertidumbres del futuro generadas por factores externos como la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales de Herrera, Noel Ureña, llamó a dar prioridad a los productos locales. Pero hace falta seguir desarrollando nuevos proyectos para producir materias primas porque nosotros tenemos deficiencia de materias primas porque nosotros vimos que realmente hay deficiencia de ellas porque nosotros no producimos casi materias primas. ¿Por qué, por ejemplo, en vez de ensamblar pollo, no nos dedicamos realmente a producir pollo? Nosotros tenemos todas las condiciones para producir grano localmente. Por otro lado, llamaron a las autoridades a implementar planes de seguridad ciudadana sostenibles en el tiempo, señalando que los desarrollados por los diferentes gobiernos solo resuelven problemáticas del momento. El problema estructural, ir a dónde se origina ese problema. Y yo creo, y ustedes vieron las estadísticas, la ley, que el problema aquí es la pobreza y la desigualdad, lo que produce todo eso. De igual modo, los empresarios e industriales conminaron al gobierno a disminuir la desigualdad social a fin de garantizar un desarrollo económico y social sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!